Bueno, y me imagino que ya saben quién es nuestra querida invitada. No todos somos iguales. No todos somos iguales. No, señor. Y entonces, ¿por qué las dejó pasar? Así, con esos shorts, con esos pantalones cómitos. Porque uno de los pelados me dijo que era familiar de los hizo. Ay, tan lindo. ¿Y usted qué dijo? Navidad, ¿cierto? Venimos por acá. Por acá. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Manos, manos, manos! ¡Manos, manos! ¡Espíritus del más allá! Si tienen algo que preguntarnos, ¡manifiéstense! Yo prefiero una mujer. ¡Ay, cuando no! ¿Seguro? Pille, pille este, este obituario. Justiniano Vélez falleció en la víspera de su onomástico noventa y... Deja de ser borutón, o nomástico. También, sus hijos lo recuerdan, menos Iván, que no dio nada. Iván, qué bellera, como él dime a la gente, señor. Ah, pero es que gente así es lo que sobra, mijo. Ay, bueno, pero... Pero entonces déjeme ir con este tonto hermoso. ¿Qué? ¿Vos sos loco? Y además yo soy como tú dijiste, que no juego con candela y es un no rotundo. Y en ese momento, la puerta se abrió entrando el páncre. La puerta estaba oxidada. ¡Va a ser papá! Para el niño flaco y barrigón, ¡del epipelón! Agradecido es que deberías estar de tener a semejante maestro de la radio nacional aquí en La Popular. Hágame el favor, caray. ¿Dónde queda la oficina de Cipriano, Flor del Campo? ¿Y entonces si es tan internacional y tan viajado que hace en Medellín? ¿Y a quién La Popular, pues? Nadie, nadie absolutamente se puede dar cuenta de este embarazo, ¿no? ¡Ay, sí! ¿Problemas? Pare de sufrir con su maestro y consejero, Arcadio Segura. A partir de este momento, le vamos a apestar toda la colaboración a Aníbal. Igualito, Rinrin Renacuajo. Por lo tieso y lo majo. Todas las mujeres de la aldea suspiraban al verlo. Suspiraban, no se machucaban. Hola, Chino. No me dirá que esto tiene audiencia. Número uno. ¡Ah! ¿Por qué vamos a irse a correr? ¡Ah! Al parecer, las apuestas eran la razón en común que los llevó a cometer el delito. No se te olvide que aparte de yo ser Pamela, también soy Darío. ¡Quieta, Policía Nacional! ¡Arroja el arma! ¡Acaso que llevas ahí nuestro futuro! La fiscalía solicitó al despacho que el fallo en contra de Darío Cárdenas fuera de carácter condenatorio. Toma este pequeño obsequio. Aquí están mis bebés. Mis chiquitos. Hacía rato que no los visitaba. Se equivocaron de persona. Lo único que quiero es que esto salga rápido, limpio y sin mucho ruido. Desafortunadamente, el director del hospital no sobrevivió a los impactos. ¿Qué hubo González? Calladito. Por ahí anda la policía y no quiero que se enteren de nada. Pero qué sorpresa. Teníamos luz verde para actuar. El comando conjunto entró en operación. Debe hacer una operación limpia. ¡Quieto! ¡Policía Nacional! ¡Policía Nacional! Ya este es el quinto cargamento incautado en frontera. ¡Gracias!